Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo el vídeo del mes, el de los avances. Casi, casi digo, si sigo así no subo avances. Así es que he dicho, hoy sin falta, sin falta, sin falta, les enseño los avances que llevo. Como son tantos proyectos los que llevo entre manos, pues vais a ver, unos he avanzado más que otros. Pero bueno, yo os voy a enseñar, os voy a ir explicando lo que he avanzado y sin más, vamos a empezar. Mirad, el primero que os voy a enseñar es, mirad, es este que son los osos polares que me tienen loca. Me encanta este gráfico, me encanta. Y esto es lo que he avanzado. A ver, mirad, mirad, mirad. Yo tenía hecho todo esto con la orejita, parte de aquí y alguna crucecita por aquí. He avanzado todas estas crucecitas blancas y le he hecho, a ver, la pongo así más cerca, y le he hecho esta orejita. Y bueno, pues ahí voy. Es un pequeño avance, poco a poco, y bueno, yo creo que va a quedar muy bonito. Como yo digo, estos son los gráficos que hay que mirarlos de lejos, porque si veis la imagen, es como si fuera un estilo acuarela. ¿Veis? Y yo creo que va a quedar súper original y muy bonito. Voy a aprovechar que os estoy enseñando este avance, porque varias suscriptoras me habéis preguntado sobre este bastidor, que cómo se pone. Mirad, es muy, muy, muy sencillo ponerlo. Para quitarlo, creo que me estáis viendo bien, sí. Para quitarlo, simplemente es aquí y aquí, y lo quitáis y movéis la labor. La verdad es que tensa súper bien. Y para ponerlo, pues ponéis la tela encima del arito de color. Yo lo voy a colocar como estaba, porque por no mover, andar moviendo mucho, marcando mucho la tela, porque es verdad que este bastidor tensa mucho la tela, y entonces no quiero andar haciéndole más tensión de la necesaria por el resto de la labor. Entonces, bueno, nada, pondríamos la tela así encima, cogeríamos el aro este, y nada, apretamos aquí. Aquí, aquí hay que apretar, la verdad es que está fuerte, lo colocamos aquí así, y cuando, a ver, y cuando lo tuviéramos colocado, a mirar así. Y simplemente, a ver, veis, y simplemente el mismo aro nos queda tensada la tela. ¿Qué veis que no está bien tensada? Pues sin mover el aro de aquí, tiráis así un poquito, pero vamos, solito. Tensa, ¿vale? Bueno, este avance, por aquí. El siguiente avance es el sal que tenemos en el grupo de Facebook de bordados y puntos. Ya os recuerdo que la primera entrega era este mes, el 1 de agosto, y bueno, pues ya hicimos la primera entrega. No he avanzado, no he avanzado la siguiente entrega, porque he estado avanzando en los otros proyectos. Y mirad, 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 qué bonito está quedando. A ver, lo veréis un poquito arrugado, porque ya sabéis que yo los kits impresos los coso en mano, no los coso con bastidor. Y bueno, esto cuando ya esté lavado y planchado, pues será un, si ya es un espectáculo, imaginaros ya cuando ya esté preparado. Este preparado. Mirad, la anterior vez creo que tenía hasta por aquí y ya he hecho lo que es este, este, como este, esta casita de pájaros. Sí, yo creo que, no sé si es una casita de pájaros o un buzón de madera, no estoy muy segura, la verdad. Y he rellenado todo esto y he acabado el punto lineal. ¿Veis? Por aquí aparecen unas ramas de árboles, ahora os lo acerco para que lo veáis mejor. Y por aquí también hay más ramas, en fin, mirad, os lo acerco bien, para que lo veáis, mirad, qué bonito. Y veis las ramas de los árboles. La verdad es que me gusta mucho cómo está quedando. Cuanto más coso en él, más me gusta. No quiero ni pensar cuando esté acabado, bueno, va a tener que quedar, seguro que queda espectacular. Me encanta, es que me encanta. Bueno, pues este proyecto por aquí. Bueno, se me olvidaba deciros que mi siguiente entrega es dentro de tres meses, es decir, agosto, septiembre, octubre, el 1 de noviembre, tendríamos que hacer la siguiente entrega. Y mi siguiente entrega va a ser de este folio de aquí. Es decir, me cogerá un trocito de aquí, del tejado de esta casa, yo calculo que más o menos como por aquí y el árbol. Esa es la entrega que voy a hacer yo para la siguiente vez. Bueno, pues esto ya sí que sí, ya por aquí. Ahora, otro sal que estamos haciendo, estamos haciendo bastante gente, es el sal del pipermin. Y la verdad que está quedando súper simpático. Mirad, en el vídeo anterior, os saco aquí y os explico. En el vídeo anterior tenía hecho hasta este bloque. Este mes he hecho este. Aquí hemos empezado como con otros tonos entre azul y gris. Mirad, este, uno, dos, tres y cuatro, que son los del mes. Y yo es que ya tengo hecho el de esta semana. Vamos, lo tengo hecho. Todavía me falta aquí como medio cuadradito por perfilar y rematar esa hebra. Y ya está. Estos sales, yo no soy mucho de sales, la verdad. Porque yo voy cosiendo como me va apeteciendo. Muchos de vosotros me habéis preguntado y que cómo me organizo con tantas labores. Bueno, pues yo me siento a coser y digo, ¿qué me apetece? Pues el que más me apetece, ese es el que cojo. Procuro ir intercalándonos y no coger siempre el mismo. Pero me gusta, pues eso, según las ganas que tenga ese día. Que entonces, ¿qué pasa con el sal? Yo si me apunto el sal es para tenerlo, es para hacerlo. Y es que si no llego a las entregas luego me siento como mal. Entonces, por eso, yo no suelo apuntarme a sales. Los sales que podáis ver que hago son sales privados con entre cuatro o cinco amigas mías. Que sé que son entregas muy, 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 muy facilitas de hacer. Y esos son los sales que hago. Porque luego, a ver, esto no deja de ser un hobby y yo no quiero agobiarme. Porque si me agobio, entonces ya, si un hobby nos empieza a agobiar, mejor déjalo. Porque un hobby, pues es eso, para relajarnos, para estar tranquilas, para, pues eso, un hobby. Bueno, sin más, cerramos ya paréntesis. Y bueno, pues eso es lo que tengo, esto es lo que tengo. Lo llevo, ya os digo, lo llevo al día. Y me está gustando mucho hacerlo. Bueno, pues este es sal, por aquí, que es muy divertido hacerlo. Luego, bueno, os voy a ir enseñando y os voy diciendo si es sal, si no es sal. Os voy a hacer así un poquito de mezcla. Mirad, luego tengo este que me tiene enamorada, me encanta. Que, mirad, es este, que es una, ya sabéis, que es una colección de varias puertas y varios balcones. En la primera entrega se sacaron, creo que seis balcones. Y ahora, no sé si se van por 12, 13 o 14, una cosita así. Y yo, bueno, pues he empezado por uno de los primeros seis que sacaron. Y, como no, pues he empezado por el azul, mi color preferido. Y mirad, no es que haya avanzado mucho, pero bueno, os voy a decir. He hecho estos ladrillos que cuando los estaba haciendo, bueno, me quedé, digo, por Dios, si es que parecen que tenemos los ladrillos que es de verdad, me ha encantado, me encanta el efecto. Mirad, el punto lineal de aquí entre los ladrillos es a dos hebras y, bueno, bueno, es que queda un efecto que me encanta. Luego, también he avanzado todo el punto lineal de por aquí de la ventana. Creo recordar, de todas formas, os estaré dejando fotos de cómo lo llevaba el mes pasado para que podáis hacer la comparación de un mes a otro. Y ya me estoy haciendo, me he metido por donde las flores del balcón. Y, bueno, lo estoy haciendo... ¡Ay, los otros no lo he dicho! Pero bueno, mirad, este lo estoy haciendo en una Lugana Murano, que compré en Pontejo de color beige, que compré en Pontejo del año pasado. Y lo estoy cosiendo en mano, no lo estoy haciendo en bastidor. El kit de... Esto no es kit, es un... Son gráficos, son gráficos que se compran. El kit de los osos polares es en una AIDA 16, azul clarito, azul clarito, azul clarito. Y luego, el Blackboard lo estoy haciendo en una AIDA 14, color beige, normal y corriente. Y el sal de la calle Nevada, el impreso. Bueno, pues los impresos casi siempre son... Te dan a elegir en AIDA 11 o en AIDA 14. Yo siempre los compro en AIDA 14 si tengo esa opción. ¿Vale? Bueno, pues por aquí, este otro. Ahora, os voy a enseñar uno que me tiene loquita. Que es esta mirada. Esta mirada me tiene, cada vez que lo veo, es tan bonito. Mirad qué cosa más bonita. Mirad mi búho. Bueno, ya lo tengo hecho. Ya está toda su barriguita, ya está completa. El mes pasado me quedaba por rellenar un trocito de aquí, de la parte de la barriguita. Y bueno, pues este fondo también estaba sin hacer. Así es que ese ha sido mi avance de este mes. Pero me encanta, es que me encanta. Qué carita más linda. Y bueno, pues este mes quiero, como para no mover el bastidor, voy a intentar ir rellenando por aquí y hacer así esta zona de aquí. Para que al mes que viene, cuando os tenga que enseñar el avance, ya lo saco de aquí del bastidor para que lo veáis. Porque por aquí hay zona hecha de cuando yo lo aparqué. Y bueno, pues así veis completo ya lo que llevo hecho. Es un heaven. Lo estoy haciendo en una ida 18. Color vainilla. Muy clarita, muy clarita, muy clarita. Y esta ida la compré en Amisop. Y estoy contentísima, contentísima con ella. Bueno, con deciros que en breve tendré que hacer un pedido a Amisop. No voy a decirlo muy alto para que no me escuchen. Mi familia, porque van a decir que se me está yendo ya las cosas, la cosa esta se me está yendo de las manos, lo del punto de cruz. Porque, a ver, como os digo yo esto. Mirad, yo tengo preparados, como los hilos ya están preparados y metidos en bolsa, como para 4 o 5 heaven. Entonces, ya tengo la tela de uno, que lo quiero hacer en aida 20, a una sola hebra, a ver qué tal queda. Y el resto es que son de esos heaven que no son pequeños, ni fáciles. Porque a mí me gustan los heaven que tengan así muchas cositas, muchas cositas. O sea, que tengan confeti. Y claro, pues tengo que pedir tela. Y tengo que pedir, y voy a pedir de esta. Porque funciona fenomenal. Y luego tengo por ahí otro heaven. Porque claro, hay heaven de varias dificultades. Los hay que son facilitos. Este os animaría que lo hicierais. Porque la verdad es que se hace súper bien. Tiene, hombre, tiene algo de confeti. Pero vamos, que no, que tiene muchísimas partes de trozos que son, que son, que es del mismo color. Y bueno, pues como los heaven que tengo preparados, que tengo, que os he dicho, 4 o 5. Bueno, eso. Como los heaven que tengo preparados no son de los fáciles, pues el otro día le vi a una chica, uno de una cocina, que digo, ese es de los fáciles. Es una cocina con un frigorífico y así la zona de cocinar. Y luego tiene una ventana y salen así como unas casitas. No tiene mucho detalle. Entonces digo, bueno, pues para ir intercalando los difíciles con los fáciles, pues eso había pensado. Digo, pues pediré también hilos para este fácil y así voy intercalando. Bueno, que estos son mis pensamientos. Luego ya veremos a ver lo que hacemos. De todas formas, ya sabéis que todo lo que empiezo yo os cuento. Todo lo que voy a empezar, cómo lo voy a empezar y en fin. Madre mía, pero ¿cómo has metido este rollo? Bueno, este es el avance de mi familia de los búhos, que son una lindura, lindísimos. Mirad, a que queda bonito. Bueno, vamos con el siguiente avance. El siguiente avance... Bueno, pues es un kit que la verdad que está quedando... No es porque lo esté haciendo yo, pero cada vez que lo veo digo, madre mía, pero si es que esto está quedando con una definición espectacular. Mirad, os hablo de este. Cuanto más lo avanzo, más impresionada me queda. Porque vamos, de verdad que la foto no le hace justicia una vez bordado. Mirad, os voy a enseñar. A ver... Tachán, tachán, tachán... A ver, esperaros, que os voy a quitar... Os voy a quitar el gráfico de aquí. Así. Y, a ver... Es que tengo aquí este, que lo voy a poner aquí abajo para que lo podáis ver bien. Mirad, mirad, qué bonito. Y eso, que toda esta parte de aquí y toda esta parte de aquí, me falta todavía hacerle el punto lineal. El mes pasado no le tenía hecho todavía ni el hocico, ni la parte del hocico, ni la parte de la boca, ni esto tampoco, que es otra, como una parte de su pata. Esto tampoco estaba, la parte por aquí verde tampoco... Ay, no sé si la veis. Esta parte verde es que es grande, ¿eh? No os creáis que no. Esta parte verde... Pero cuando ya lo he visto con la boca, el hocico y todo ya bordado, digo, por Dios, qué cosa más bonita. Y eso, que yo no soy de bordar muchos animales. Bueno, menos mal que no soy de bordar muchos animales, porque luego tengo el otro jeven, que es de gato, y el jeven que os enseñé anteriormente es de búho. Menos mal que no soy de animales. Pero bueno, así animales, así que se parezcan mucho así a la realidad, es el primero que bordo. Y bueno, es que me están cantando. Ya me queda poquito, mirad, me queda como folio y medio. Y la verdad que es que en este mes de agosto, quería... Este mes de agosto, en la primera semana de septiembre, quería ponerme con él a tope, a tope, a tope, a tope, para acabarlo. Ya veremos a ver si me da tiempo. Pero me gustaría tenerlo acabado en septiembre. Ya os iré contando. Pero bueno, el resultado es precioso. Es un kit de Amisop, que ya lo he dicho. Yo el kit lo pedí en una ida 18, pero lo he cambiado a una ida 16. Por lo tanto, lo estoy bordando en una ida 16. Una ida 16 de la marca Mirara, ahí lo veis. De la marca DMC, que compré en Pontejos, también, el año pasado. Me gusta también mucho la tela. Yo es que, vamos a ver, es que hay pocas cosas que os pueda decir que no me gustan. Porque yo en esto del punto de cruz soy una todoterreno. Me gusta todo. Todo me gusta. A pocas cosas le puedo poner un pero... No, no, es que a mí me gusta todo. Y bueno, también se está bordando... Se borda muy bien. Esta ida de MC, lo único que tiene, a la que no le guste, o a la que sí le guste, es que tiene la trama más cerrada. ¿Veis que no se ve... que está la trama cerradita? Y la verdad que, bueno... ¿Qué os deciros? Si es que me está encantando. Si es que me encanta. Sabéis que este lo eligió mi hijo y que era para la habitación de mi hijo. Bueno. Pues otro. Otro más para enseñaros que tengo... Tengo... A ver, a ver... Bueno. Tengo otro sal que... El sal que... ¿Os acordáis que acá de... Acabamos. El sal de los... De los ratoncitos. Y a cambio de haber acabado el sal de los ratoncitos, hemos empezado un sal de la marca Little House. Que es este. ¿Veis? Es este. La primera entrega es el trocito de cenefa y el arbolito con... Con la señora esta. Creo que eso es una ardilla y el árbol entero. Esa es la primera entrega. Eh... El sal este empezó el 1 de agosto. Yo he empezado a bordarlo el 5, pero vamos, no llevo... Llevo muy, 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 muy poquito. Mirad. Llevo solo esto. Esto es lo que llevo bordado. Un trocito de la cenefa. Al mes que viene, cuando os enseñe los avances, pues veréis la primera entrega lista. Si veis hilos por aquí, es porque, por ejemplo, este color sigue por aquí abajo, como una especie de aparcado de hilos, pero no lo es. Eh... Lo tengo aquí porque digo, bueno, cuando vaya a hacer esta otra hojita por aquí arriba o cerca, sé que es este color, pues lo utilizo. Porque como este tampoco... No es necesario andar cambiando mucho de colores, pues no tengo organizador de agujas. Bueno, realmente es que yo solo tengo organizador de agujas para los heaven. Lo estoy haciendo en una Lugana Murano que compré en Casa Zenina y es Lugano... Uy, Lugano. Lugana Murano Vintage. ¿Vintage? Country, puede ser. Bueno, la que pone Vintage así en tonitos tostados, esa es la que yo estoy haciendo. Y lo estoy bordando en mano. Yo normalmente, pues eso, lo que hago en Lugana, pues también lo bordo en mano. Bueno, son manías, porque la Aida también la podría bordar en mano y la bordo en bastidor, no sé por qué. Bueno, manías mías. Y ya está. De este, pues poquito. Al mes que viene prometo enseñaros más. Luego, a ver, otro. Otro que también es de la misma casa, de la casa Little House, que está quedando una auténtica monada. Bueno, pues otro de Little House, como os he dicho antes, es este, que también me tiene enamorada. Como ya sabéis del vídeo anterior, he empezado por esta parte de aquí y me está encantando bordarlo. Por cierto, el sonido de fondo es mi lavadora, que hoy nos acompaña. Y bueno, mirad. Y lo llevo tal que así. ¡Tachán! Mirad qué bonito. El mes pasado tenía hecho todo esto, la casita y parte de este césped, creo recordar. Así es que he cosido todo esto y ya he hecho como, esto es como una especie de arbolito, el señor, y estoy bordando a la chica. Y está quedando, mirad qué bonito. A ver, es que está hoy el día un poquito nublado y es que no se aprecia tan bonito como es a través de la cámara. Pero bueno, esta es una tela lucan, así se llama, comprada en casa cenina, corresponde a un con 32 o a una edad 16. Lo estoy bordando en mano y ya sabéis, esta tela es la misma donde he hecho los ratoncitos, el del hogar de la bordadora. me encanta bordar en esta tela, me encanta. Además, tiene un color así rústico, es que es como si fuera, es como si fuera entre un lino y una lugana rústica, es que no sé, no sé explicaros, pero es que no, no es el mismo color a través de la cámara que en realidad. Pero me encanta, me encanta bordar en esta tela. Bueno, pues aquí tenéis otro, pasamos al siguiente. Bueno, ¡uh! ¡Qué os malo! Bueno, y ya por último, otro heaven, que sabéis que llevo dos en marcha, que me están cantando, pero ahora os cuento. Mirad, qué bonito. El mes pasado, bueno, pues ya había salido esta pompa, ya estaba esta pompita por aquí y lo que he avanzado este mes es toda esta parte de los ladrillos con esta otra y esta parte, que esta parte es la zona superior de una de las botellas que utiliza mamá gato para hacer sus pócimas para que salgan las pompitas de jabón. A ver, este me va a decir, pues no has avanzado todos los puntos que tocaban. Es verdad que no he avanzado todos los puntos que tocaban. ¿Por qué? Porque hemos tenido un problema. Bueno, digo que hemos tenido porque ya sabéis que este lo estoy haciendo con una amiga que hacemos 500 puntos semanales. La verdad que me está encantando hacerlo así porque parece que no, pero 500 puntos semanales no son muchos, pero se va avanzando. y bueno, lo que os iba a contar, que hemos tenido un pequeño problema porque ¿os acordáis que en el grupo de Gevenganer pusieron una publicación que había habido fallos con alguno de los gráficos y que el color 9 había que cambiarlo por el 3371? en fin, un jaleo. En un principio digo va, pues no, no, no lo voy a cambiar, lo voy a dejarlo con el número 9 y tal, pero claro, el número 9 aparecía aquí, aparecía mucho y es un, era un marrón más clarito y es que no le veía yo mucho el sentido a ese marrón ahí, pero yo decía bueno, pues será, será el efecto óptico, pero yo por más que lo ponía de lejos, el efecto óptico no lo veía. Total, que al final mi amiga y yo decidimos que lo íbamos a cambiar, que lo íbamos a cambiar porque era era ahí un color como sin sentido y entonces hemos utilizado una semana de los 500 puntos que teníamos que haber avanzado para deshacer todos los puntos de ese color que ya teníamos bastantes hechos, pero bastantes y además no es solo deshacer sino ir buscando dónde está ese color que es, yo creo que es lo peor entonces hemos dedicado una semana a deshacerlos todos y volverlo a hacer entonces este mes en lugar de haber avanzado 2.000 puntos pues hemos avanzado 1.500 pero bueno vamos a muy buen ritmo llevamos el 38% del cuadro hecho así es que llevamos bastante y la verdad es que me ha venido también muy bien porque justo esta fila y esta fila hacen el mes para que yo al mes que viene cuando os enseñe mis avances lo voy a sacar del bastidor y os voy a enseñar el trozo que yo ya llevo que yo ya llevo hecho yo lo estoy haciendo en una ida 16 y esta ida 16 pues es DMC también y la verdad que que muy bien es todo lo estoy haciendo todo todo el heaven con los CXC bueno de hecho los búhos también es con CXC y de lo que os está contando de los otros heaven que tengo preparado y que voy a preparar bueno de todo ese rollo que os he contado son todos hilos CXC a mí me funcionan muy bien y nadie va a venir a decirme oye has hecho esto con tal marca de hilo o con la otra vamos que es que que no que creo que quedan que he creado que con los CXC también quedan muy 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 bonitos y bueno ahora os pongo la foto de mi amiga así era como lo tenía la vez pasada y así es como lo tiene lo que ha avanzado ella está en una zona así de tonos azules y verdes aguas muy 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 bonito y bueno pues hasta aquí mi mis avances y ahora os enseño el avance de mi marido que tanto os gusta voy a por él y ahora mismo os cuento y bueno este es el que está haciendo mi marido como ya sabéis es un kit de aliexpress y es una copia de un clásico de de dimensión y ahora su avance a ver porque lo tiene aquí todo colocadito bueno su avance es uff es bastante mirar 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 qué bonito tenía hecho tenía hecho parte ya de la casita y ha avanzado más parte de la de la casita con flores ha acabado el tejado que también tenía por aquí parte del tejado sin hacer y ahora está tirando todo hacia abajo está haciendo creo que esta es la puerta de la casa y el jardín y ya por aquí está haciendo parte de bueno pues del camino de la calle y le está quedando bueno pues ya sabéis cómo cose él cose súper bien cada vez cose mejor mirar las cruces perfectas pero perfectas y le está quedando precioso como él no es de mucho punto lineal y veo que así queda súper bonito le he dicho digo mira no te agobies con el punto lineal y este lo vas a quedar sin punto lineal porque sin punto lineal también va a quedar preciosísimo y bueno le ha dado un buen un buen avance y sin más hasta aquí llega mi vídeo de avances espero que hayáis disfrutado viéndolo que hayáis estado un ratito entretenidos por favor por favor mascarilla 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 gel hidroalcohólico a tu tiplén por favor cuidaros mucho que no es solo por vosotros sino por vuestros familiares por vuestras personas mayores por toda la gente que tenéis alrededor de verdad cuidaros mucho sin más deciros que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 ah espero veros en mi próximo vídeo adiós